DJ Judo Sabe mi princesa Que no hacen falta las palabras Cuando no le decimos todo con la mirada Mi princesa Te quiero Princesa te quiero, te quiero cantar Eres mi luz, mi lucero Al pasar Tienes algo muy tuyo Que me contamina Si te portas mal Eso a mi me fascina Ella se porta mal, mal Pero tiene un estilo brutal Algo tan rico que me gusta No lo sé, no lo puedo evitar Tu mami a mi me fascina Tu nena, mi niña, mi niña Esta noche es mami, yo soy tuyo Porque tú Eres mi niña preciosa La que siempre he querido Haz tú lo que quieras Que yo vuelvo a tu nido Siempre tenme presente Que te pido los mismos Cuando llegues a casa Niña, yo te consigo Hacen faltas palabras Entre tú y yo Amándonos, queriéndonos Haciendo el amor Escribiendo historia Llena de pasión Como una tormenta El tiempo por ti lo haría El tiempo por ti lo pararía Voy a romarte todos los días Tú la luz de mi lucero Yo todo te lo daría Y ya, y ya, y ya, y ya Y ya, 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 y ya Cenaremos rumpidos a la orilla del mar Y al final de la noche si te quieres quedar Mami yo te invito a otro lindo lugar Haz que esta noche sea más especial Si te quedas yo te cubro a besitos Bailando así pegadito Vamos a portarnos mal Esta noche especial vamos a gozar Tengo un cuerpo que me pone mal Tan intenso que me pone a vibrar Que esta noche no termine porque juntos Vamos a celebrar No te pongas No te pongas No te pongas Ay mami no te pongas No te pongas No te pongas Y eso que los hombres no lloran del vino Pero Ay 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 Bueno que tu crees Buenísimo Que tu crees Julgo Seguimos la fiesta Aguamos la princesa Ahí na ma ¡Suscríbete!